Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía de AgroRadio. Es el 103.0 en el dial de la FM. Recuerda que somos de emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora, en Agroinformación, vamos a hablar de una reunión muy importante para el sector primario andaluz. En dicha reunión se han puesto sobre la mesa las alegaciones de Andalucía a la PREPAC. Ha sido Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, el viceconsejero de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y los representantes de las distintas organizaciones agrarias los que han comparecido en dicha reunión y a pesar de sus diferencias entienden que tienen que remar todos a una para defender los intereses del sector primario andaluz. Estas son las palabras de Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Hay muchas cosas importantes que se hacen en esta consejería, una consejería súper importante de Andalucía porque es el 11% del PIB, el 10% del empleo, pero además de eso lo que significa el sector agrario y ganadero en nuestra tierra es un tema fundamental. Precisamente en el Consejo de Gobierno hablábamos de la exportación agroalimentaria subiendo más de un 20% en el año 2022 con respecto al año 2021 y eso a pesar de las dificultades que tenemos en el sector. Por lo tanto, eso significa que el sector se reinventa, que a pesar de las dificultades, los costes de producción, están buscando vías para los agricultores y ganaderos para meterse, para reinventarse, para obtener beneficios, para poder dar empleo, para poder seguir cultivando en nuestra tierra. Por lo tanto, este momento para nosotros, este y el que se firmó al principio de la PAC son dos de los importantes momentos de esta consejería a lo largo de estos años. Los dos momentos más importantes, sin duda. ¿Y esto quién lo hace posible? Lo hace posible unas organizaciones agrarias responsables por el interés general de nuestros agricultores y ganaderos. Esto no se consigue en todos los territorios de España, se consigue aquí, en Andalucía. Y eso da de sí que las organizaciones agrarias, con fines totalmente diferentes, aunque sí tienen un bien común, busquen ese bien común, quitando las diferencias que hay por parte de las organizaciones agrarias y cooperativas en Andalucía para firmar un documento que permita hacer pensar al Ministerio y cambiar cosas importantes para nuestros agricultores y ganaderos. A continuación, escuchamos las declaraciones de Vicente Pérez, el viceconsejero de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Bueno, pues, consejera, buenas tardes ya, representantes de las organizaciones agrarias, representantes de cooperativas, compañeros también de las organizaciones agrarias y cooperativas y, bueno, el equipo directivo de la consejería que está casi al concreto aquí. Hemos terminado la mesa de interlocución, donde hemos podido repasar el documento que se está firmando. Bueno, yo lo primero que he hecho, desde luego, agradecer el trabajo de todos vosotros, porque yo creo que han sido muchas llamadas y muchos comentarios y muchos intentos, pero siempre queriendo llegar a un punto común. Y agradecer, por supuesto, a la Secretaría General de Agricultura y a los directores generales, que también sé que han peleado muchísimo en el asunto. Al final, creo que tenemos, consejera, que se ha firmado un documento de consenso. Creo que todas las organizaciones agrarias y cooperativas, que todos han dejado de poner alguna cosa o han cedido en alguna otra cosa que está puesta. Yo creo que lo importante es que, en este momento en el que se pueden presentar estas alegaciones al PEPAC, al Plan Estratégico de la Paz, bueno, pues que sigamos yendo juntos. Y eso no quita para que cada organización agraria y también la organización de cooperativas pueda tener sus sensibilidades y sus diferentes formas de ver ciertos aspectos. En el fondo de la cuestión estamos de acuerdo y son nuestros agricultores la defensa de nuestro modelo agrario y yo creo que eso es lo importante. A continuación, escuchamos las palabras de Cristóbal Cano, secretario general de UPA. En ese documento nos sentimos todos cómodos. Un documento de un marcado de carácter agronómico, con propuestas y alegaciones asumibles. Asumibles y anticipándonos, anticipándonos una vez más de Andalucía, a cuestiones que vemos que pueden suponer problemas. Y a pesar de que todavía no se ha abierto ni siquiera el plazo del primer año y un año de dificultad, además marcado por la incertidumbre que tenemos dentro del sector, pues insisto, nos hemos adelantado y vamos poniendo encima de la mesa propuestas de mejora. Cualquier documento siempre es susceptible de mejora. El que hemos firmado hoy, cualquiera de los que estamos en la mesa, lo mejoraríamos, teniendo en cuenta nuestros criterios. Pero, como decía al principio, hemos dado un ejemplo más de la unidad del campo andaluz por buscar interés general de nuestra región y, insisto, otra vez más, anticipándonos a problemas, buscando soluciones no culpables, no entrando en guerras que no tengan nada que ver con lo que representamos y por lo que trabajamos. Y satisfecho por parte de nuestra organización de haber llegado a este punto en común, evidentemente dejándonos todos atrás cuestiones que nos parecen importantes, pero poniendo, insisto, por delante el interés general y creo que es una buena noticia, un buen día para el campo andaluz y que esperemos que estas propuestas de mejora, que yo las llamo así, más que alegaciones, propuestas de mejora en positivo, pues sean bien acogidas y, insisto, todas son asumibles, admitibles y para mejorar el campo andaluz. Estas son las declaraciones de Jaime Martínez Conradi, director de Cooperativas Agroalimentarias. Con ello creo que con ese espíritu de, en este caso, pues de unidad y lo que esperamos por parte, por lo menos, de cooperativas agroalimentarias es que este documento sirva para que una vez por todas el ministro se dé cuenta de que, bueno, que aquí en Andalucía, pues, se sigue muy vinculado, en este caso, a la tierra, que las pérdidas que la PAC o el plan estratégico que el ministro ha diseñado, pues, en el caso de Andalucía, pues, nos van a suponer, pues, más de 500 millones y que esperamos que atienda, de alguna forma, pues, lo que nosotros en este documento estamos plasmando. Por parte nuestra, pues, bueno, agradecer a la consejería, agradecer, en este caso, a la organización de Agradia, pues, que hemos cedido todo, de alguna forma, en los planteamientos y, bueno, y que, de alguna forma, pues, esperamos que esta unidad de acción sirva para que el campo andaluz, pues, salga más fortalecido y que sigamos en esa línea. Estas son las palabras de Miguel López, secretario general de COAG, en Andalucía. El que nos mantenemos todavía diciendo, pues, que este proceso de reforma no es el que nosotros necesitábamos ni es el que le viene bien a Andalucía. Hay que reconocer que ya en la segunda reforma se nos hace una reducción presupuestaria del primer pilar y en la segunda reforma donde se nos mantiene también un 10% por debajo de los ingresos de desarrollo rural. Y no pensamos que Andalucía sea diferente a otras regiones, sino que tenemos un clima, tenemos unas condiciones, tenemos un procedimiento productivo. Se ha invertido mucho, como bien sabéis, en todos los aspectos de regadío, sobre todo, y que esto nos hace ser potentes. Pero esto no significa que estemos mejor porque, al final, se ha ido configurando un tejido productivo en función a las circunstancias. Si eso lo trastocamos ahora mismo al nivel que se va a trastocar con los apoyos públicos, pues, le vamos a hacer bastante daño. Entonces, lo que tenemos en juego es el modelo profesional y social, que es el que llena los pueblos y es el que mete algo de economía y el que te fija la población. Y desde Europa quieren cambiar esto por los fondos de inversión, los mercados financieros, que estamos viendo cómo nos están llegando, cómo se están poniendo olivares superintensivos, frutos secos, etcétera, aguacates, y estamos viendo esa llegada y ese cambio, ¿no? Nosotros temíamos que dejar a la puerta abierta a los fondos de la PAC, precisamente a estos fondos, ¿no? Y la puerta se le ha quedado abierta a través de los ecoesquemas. Y no es porque no lo sepa el ministerio ni el ministro, porque nos hemos encargado alguno de decírselo. Y por último, tenemos las impresiones de Ricardo Serra, que es presidente de Asaja Sevilla y de Andalucía, y vicepresidente de Asaja Nacional. Que por encima de las diferencias que tenemos, que son, hayamos conseguido seguir juntos en lo más medular de todo el tiempo. Y eso creo que es un ejemplo y que debería de ser una llamada de atención al ministerio, para considerar que no deberían de estar haciendo las cosas muy bien cuando todos estamos de acuerdo en que no van bien, ¿no? Yo espero que al menos sirva, pues para eso no tengo grandes esperanzas que las cosas cambien mucho, por lo menos en esta primera instancia. Pero es verdad que año a año esto puede ir cambiando. El hecho de que se demuestre que muchas de las cosas que estamos pidiendo hoy del desarrollo de los hechos demuestra que tenemos razón, de alguna manera, contribuirá a cambiarlo. Ya saben que si así lo desean pueden seguir toda la información que aquí acontece en estos micrófonos a través de nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago al micrófono este que les habla, José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.